De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Día especial, todos los días son especiales, claro Pues son todos los días especiales Porque hay un día más que el Señor te está regalando Un día más que Él te está diciendo Vamos, confío en ti Te necesito para que lleves mi palabra de consuelo A todos los que están tristes Para que lleves esa lucecita De esperanza A los que están ahí en tiniebla Te necesito para que lleves este mensaje De paz frente a tanta violencia Mira que maravilloso Mira eso es lo que el Señor Espera en la mañana contigo Y te dice no tengas miedo Yo voy contigo Y todo lo que tú le puedes decir Pero Señor no sé hablar, no me cuesta Yo voy a poner palabras en tu boca Es que estoy feo hoy Señor Te veo tanto frío, no yo te doy el calor interno Vamos, confía Es una maravilla Hermano, hermano querido Ese diálogo Que el Señor siempre va a tener una respuesta Para tus quejumbres Y recordando a nuestro querido Padre Agustín De la renovación carismática Que decía Nuestra vida es una quejanza Desde que amanezco hasta que me acuesto Cuando debiera ser una alabanza De agradecimiento al Señor Así que fuera, fuera Fuera las quejanzas Y hoy día más que nunca Confiando en nuestra mamita virgen Que se revela Y recordamos A nuestra En su advocación De la virgen de Fátima Cuando se apareció Bueno Ahí Y recordemos Que hoy día pueden decir Nuestros hermanos separados Evangelicos Hoy ustedes adoran a la virgen Que tantas virgenes No hermanito querido Tú con mucho amor Y mucha prudencia Y mucha humildad Sencillamente Hermanito No Nosotros veneramos A la mamita virgen No la adoramos Porque lo único que tenemos que adorar Es al Señor Es a Dios Pero nosotros la veneramos ¿Ya? Y tantas virgen No Es nada más que la mamita virgen Tengamos claro Nada más que la mamita virgen Que se le dan los diferentes Nombres de advocaciones Por donde se aparece O los lugares Que la quieren venerar Los países Ya entonces Aquí nosotros en Chile Nuestra virgen del Carmen ¿No es cierto? La virgen de Luján La virgen de Fátima La virgen de Lourdes La virgen de Andacoyo Bueno ¿Por qué? Porque es el lugar Donde se apareció Es el lugar Donde hubo Esa manifestación De la mamita virgen Y le dejan ese nombre Pero es la misma mamita Esa mamita que Jesús nos dejó ¿Para qué? Para que vengamos Para que tengamos un consuelo Y hoy día Que la están denegrando tanto Esta famosa libertinaje Esta mujer En este minuto que hoy El feminismo Es cualquier cosa Menos feminismo No hay respeto No hay dignidad No hay valor La mujer El Señor nos hizo Hombre y mujer Diferente Para que nos complementemos Nos necesitamos Unos al otro Y no para imponernos Ni una Para despreciarnos Que yo soy igual Y aquí Somos diferentes Porque Dios nos creó diferentes Y gracias Señor Por esa diferencia De que nos amamos Que nos damos salud Y que nos complementamos ¿Ya? Y en este minuto Cómo hacen Qué oraciones Con la Virgen ¿No es cierto? Y nosotros ahí Ojo Cuidado Vayamos A respetar Y hacer respetar A nuestra mamita virgen Con paz Con respeto Con dignidad Pero sí con fuerza ¿Ya? No dejarnos llevar Por ese Que no es libertad Sino que es libertinaje Y vamos a leer Una partecita De Lucas Hoy día Vamos a salir De la segunda Corintios Para ver A esta mamita virgen Cuando le anuncian Que Jesús va a nacer El momento precioso De nuestra mamita virgen Que dice el sí Y dice Al sexto mes Envió Dios al ángel A una ciudad de Galilea Para ir A una joven desposada Con un hombre Llamado José El ángel Entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo El ángel Le dijo Al ver La turbación de María No temas María Pues Dios te ha concebido Un favor Y concebirás Y darás a un hijo Al que pondrás Por nombre Jesús Y María Dijo al ángel He aquí La esclava Del Señor Que suceda Como tú dices Palabra Del Señor Palabra de amor Qué maravilla Aquí está resumido No es cierto Ese anuncio Ese sí De la virgen Hagas en mí Según tu palabra Y en ese minuto Jesús viene al mundo Por ti Por mí Así que pidamos Así que pidamos a la mamita virgen Hoy día De que nos ayude Que le digamos Sí Al Señor Para que él pueda Venir a nosotros Y tal como ella Llevarlo a todos los demás Que tanto lo necesitan Así que dámale mamita virgen Ayúdame A decirle sí Al Señor Como tú lo hiciste María Una entre todas Fue la engogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Ruega por nosotros Pecadores en la tierra Ruega por el pueblo Que en su Dios se espera Padre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Madre del Señor Madre del Salvador Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Madre del Salvador Madre del Salvador Madre del Salvador Madre del Salvador